Señores voy a cantarles lo que pasó en Chinamérica Mataron al general por una terrible sorpresa En el portón de aquí enfrente Zapata quedó tirado Lo mataron a traición por un terrible guagato Les cantó con mucho gusto, también cantó con tristeza Mataron al general con una terrible vileza Mataron al general Zapata, allí está tirado A todos los aquí presentes un minuto de silencio y yo les pido Las campanas de la iglesia están doblando El pecolote en la piedra encimada está cantando Acontecimientos que aquí en Chinamérica están pasando La noticia va corriendo por pueblos y ranchería La gente se queda triste al oír fatal noticia Se dicen unos a otros que acabó el líder agrario El hombre que nos defendía, el hombre que decía compañeros Vengan estas carabinas, defiendan sus tierras Porque es mejor morir peleando que vivir arrodillado Sigue la cantada, dice Vuela, vuela palomita por las lomas de guerrero Nunca se olviden amigos del famoso guerrillero Vuela, vuela palomita, paloma que vas volando Díganle a mi general que lo estamos esperando Jardines de chinamecas que siempre están floreando Nunca se olviden amigos de lo que yo estoy cantando Zapata era un hombre cabal, sencillo y valiente Que lo que él quería era defender a su gente Allá por aquel camino cantaba una azucena A la tumba de Zapata llevaremos una ofrenda